...que honor para este programa y se fue Cuti y llegó otra estrella adivinen quién el Riojano con todo su humor ese humor pedorro que tiene pero que nos hace reír porque nos da cositas y hay que reír claro, lo traje a Pailo y el Riojano quedó ay pobrecito el Pailo está en otros niveles están todos contentos porque tenemos los sanguichitos de miga y la picadita que nos ha mandado la gente de Alma Miga Pablito Randonea Alma Miga recién puede hablar en Riojano se ha atorado con los sándwiches de Pablito Randonea mi hermano de Alma Miga ¿qué? ¿lo conoces? mi hermano con razón estás infladito no sabes la cantidad de cosas que comemos ese de berenjena ahumada no te lo puedo believe escuchame una cosita Riojano mi amor necesito saber si vos pudieses ser un superhéroe o un personaje de Hollywood un actor James Bond Indiana Jones cállate una vuelta y llego en el auto yo así y lo metí a la cochera y mi señora tiene un balcón o sea vivimos un departamento en el balcón y yo estaba metiendo en el auto en la cochera y mi señora ya lleva la cochera me saludaba así bien cuando entro para la casa entro para la pieza mi señora llorando sentada en la cama le digo ¿qué te pasa? está llorando recién me saluda en el balcón todo bien mi amor me ha dicho todo y ahora está llorando y dice cállate y dice ahí en el auto en el asiento de atrás y viste una bombacha roja una calzada azul no una bota roja bueno mi amor te voy a decir la verdad yo soy superman me da la cara la coqui no lo entiendo el chiste es mío yo soy superman claro pero superman de rojo y de azul porque hay en el asiento de atrás me habían dejado una bombacha roja una calza azul y unas botas rojas había que decir algo y yo tenía que darle una excusa porque estaban esas prendas y porque salía con la mujer maravilla no porque yo soy superman es un mocazo usted que está explicando riojano está muy bueno para gente de otro lado si el nivel de tu chiste va a seguir siendo este me quedo con pailos vení solo los martes déjanos más pailos más casi me traigo el hielo me lo mojo el hielo en la copa ahí estaba ahí que se fue Cuti Roberto recién estaba Carlos Carabajal el padre de todo el padre de Peteco le dice eh Peteco vení anda a la farmacia y dice compra crema dice ¿para el Cuti? no ¿para el Roberto? no pero qué respetuoso estaba aquí Cuti usted está con la chica un papelón no no porque me ha enviado se ha cagado un papelón déjeme no 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 para el Cuti acá con los chicos podemos hacer una ronda de chistes los chicos también hay que hacer chistes no de ideas 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 una ronda de chistes anoche hemos hecho una ronda de chistes con Flaco Pailo vos vieras uno más malo que otro bueno menos mal que lo reconocen ¿saben qué? que en el entierro de Cacho Castaña no 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 para para ubíquese un chico gritaba eh cuidado tengan más cuidado le decían los chicos que estaban entrando esto no está chico no ve que le está llenando la garganta con arena no cortame la boca no para para Camila sáquelo del estudio retírese ¿cuál? pero qué tipo de subicada está bueno ese va bueno un besito mi amigo Cacho que nos está escuchando por ahí cerca para que se está riendo de allá arriba cuando yo me muera no quiero llantón y pena prefiero que se ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre lástima y lástima? esto lo puede decir ¿el tamaño? ¡no! para 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 son así son así Oliva he perdido el control del programa están haciendo lo que quieren estos hombres esperen un minuto son las 20 horas 41 minutos ay tengo miedo porque esta gente me ha descontrolado ¿cuál es la diferencia entre mamá y mamá? ¡no! no para 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 que mamá es un ser querido y mamá es una orden no 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 son aguante para para a ver acá dice no que aguante el riojano aguante el riojano yo si lo entendía el chiste bueno los dejo conduciendo me están invadiendo no me dejan escuchame una cosita hola coqui muy lindo el programa vive el folclore participo por las entradas ricardo arias 806 ahora seguimos con los chistecilios pero no me dijo quién sería usted si fuese un y yo super flaco palo dice no y a mí me dicen allá en la rioja me dicen me dicen estas cosas no es un superhéroe pero me dicen a mí me dicen Robocop allá en la rioja ¿por qué? Robocop en HD ah ¿por qué? Clarit se ve que lo hacen acá Clarit se ve que lo hacen acá Olivia vamos no 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 vamos a repartir unos libros ¿usted cree que la gente del otro lado se está riendo? es el Rambo en HD Clarit se ve que lo hacen acá si usted fuese quisiera elegir un actor de Hollywood un personaje Diana Jones el hombre araña el hombre invisible el hombre elástico el hombre lástima chicos pero es el hombre lástima chicos hay gente del otro lado ¿por qué? lastima según es la temperatura en Córdoba 17 grados para 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 ¿dónde? ayuda a control en esta chica chicos me van a cantar algo avisan Coqui cuando estemos al aire ¿no? no estamos al aire estamos al aire estamos al aire estamos al aire escuchame una cosita venía un embrio un embrio un embrio no chupave alguien alguien tiene que frenar esto vamos después de la pausa quiero que me canten una canción estamos yo ahora estamos al aire estamos al aire escuchame una cosa me falta nos quedan 15 minutos para terminar el programa ya voy a anunciar los ganadores hemos eliminado los premios que teníamos para hoy en el programa y hemos escuchen bien agregado otro par de entradas para mañana así que los premios de hoy son dos pares de entradas para mañana poder ir a este evento maravilloso así que voy a tener dos ganadores hoy un par un ganador otro par otro ganador estén atentos que más maestru se viene la canción de los chicos gracias a la gente de alma mía ahora le entramos al salamito y al quesito también le mando un besito a Alberto del atajo que lo vamos a tener aquí seguramente el día viernes como todos los viernes y nos vamos a una pausita a nosotros no nos invitan más ¿no? no no porque se comieron todo me interrumpen esto es un papelón estamos hablando de la risa espero que de ustedes del otro lado también Kuki Ramírez es